No sé cómo aceptar que lo nuestro es un cometa que solo va a pasar Entre medio de la grieta no es el tiempo ni el espacio Caminemos despacio, aprovecha el tiempo Dedícame uno a uno cada sentimiento que se sienta una vida Aunque estemos cerca de la salida Yo quería volar contigo, verte, tocarte y escucharte desgastando los sentidos Compartiré mis mares cuando respiro Seré parte de tu equipaje Yo le pedí a la vida una película Y me dio un cortometraje Cómo dejo ir algo que siento me pertenece Cómo expandir un día y meterle treinta meses Cómo olvidar una sirena donde solo quedan peces Contigo soy un número al infinito Un punto suspensivo si te necesito Contigo me siento más bonito Ponle pausa y quedarte otro ratito Yo quería volar contigo Verte, tocarte y escucharte desgastando los sentidos Compartiré mis mares cuando respiro Seré parte de tu equipaje Seré parte de tu equipaje Yo le pedí a la vida una película Y me dio un cortometraje Yo quería volar contigo Verte, tocarte y escucharte desgastando los sentidos Compartiré mis mares cuando respiro Seré parte de tu equipaje Yo le pedí a la vida una película Y me dio un cortometraje